Abuela, otra vez lentejas Están riquísimas Y tú estás muy flaco Esta receta era de mi abuela Y de la abuela de mi abuela Que sí, que sí, que están muy ricas Pero yo prefiero la pizza al congelador Madre mía, pero qué dices, insensato Vas a comparar mis lentejas naturales Con esos platos precocinados, envasados Llenos de conservantes Y yo que sé cuántas porquerías más Además, de nuestra alimentación También depende el medio ambiente Por eso debemos cambiar nuestras pautas de conservación Y no desperdiciar alimentos Mientras tú estás ahí Con el Instagram 800 millones de personas Pasan hambre Y esto sí que es real No como tus amigos de Facebook Buena abuela, no sé ¿Y qué podría hacer yo? Ay, esta juventud Que lo dice un youtuber Le dan un like Que lo dice la abuela Mi caso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!